Situada entre los valles de los ríos Martín y Guadalope, se encuentra Andorra, emplazada en la ladera de una colina y vigilada atentamente por la ermita de San Macario, templo del siglo XVIII, de gran arraigo y devoción entre la población. Desde sus miradores se aprecia una bella panorámica de la ciudad, entre cuyas montañas destaca la silueta de la chimenea de la central térmica y el paisaje del término municipal. Una villa próspera, minera y emprendedora. De notable interés es la Semana Santa con el acto de romper la hora el Jueves Santo y las distintas procesiones que recorren sus calles. Andorra forma parte de la Ruta del Tambor y Bombo y del Consorcio Nacional, donde acuden cada año a las tamboradas de exaltación. Aitor Pes es un andorrano apasionado por los tambores que tras terminar sus estudios de grado superior de electricidad y ante la falta de trabajo, decidió hacer un curso de emprendedores para conseguir su sueño, trabajar en lo que siempre le gustó, los tambores y bombos. El 4 de octubre de 2013 llegó el día de inaugurar su tienda, Tambores Andorra, y aunque en un principio la dedicación era destinada a tambores y bombos, la demanda de otro tipo, de instrumentos musicales, le llevó a ir ampliando la gama y accesorios de los mismos. Cuando se acerca la Semana Santa, su tienda se llena de tambores, bombos, palillos, correas, accesorios y regalos. Es momento de reparaciones, ventas y fabricación de tambores. La fabricación y montaje de un tambor es tarea de manos expertas y artesanales, que con muchas horas de experiencia consigue que cajas, parches y bordones suenen a tambor. El cliente puede elegir el color, tamaño y material de la caja, y ahí comienza el montaje colocando las llaves que servirán de tensores para el parche. Una vez colocadas todas las llaves, comienza la parte más delicada de la fabricación. Se colocan las reductoras a nivel para que bordones y parches hagan buen contacto y saquen el mejor sonido del tambor. Una vez acabado este proceso, se introducen los bordones necesarios en el tirador. Luego, se coloca el tirador en sus respectivos orificios colocándoles las llamadas copas, que servirán para dar tensión a dichos bordones. Terminado el proceso, llega otro de los pasos más decisivos e importantes, la colocación y tensado de los bordones que darán el característico sonido del tambor. Una vez terminado, se trenzan los bordones para que queden bien recogidos dentro de la caja. La tradición y cantera en Andorra está bien asegurada. Son muchos los niños que acuden a diario a las clases de tambor y bombo que ofrece la escuela. Escuchar los tambores y bombos de Andorra es fácil al pasear por sus calles los días previos a la Semana Grande. Continuando con el montaje de un tambor, es momento de colocar los espárragos en las diferentes llaves que nos servirán de unión entre estas y la tuerca. Cada espárrago se unta con un producto que sirve para su correcto enroscado y no se oxide. Se coloca en el parche y el aro acordes con el tamaño de la caja y se procede al cierre con las grapas y tuercas en cada llave. Con todas las tuercas puestas se realiza el tensado, donde a los parches y bordones se le da tanta tensión como requieran y se va comprobando en sonido del tambor. El instrumento está listo para su uso. La importancia de la Semana Santa en Andorra queda patente por la existencia en la Villa del Museo de la Semana Santa. Un espacio ubicado en lo que fuera un almacén municipal en donde pueden verse los diferentes pasos profesionales de cada una de las cofradías que participan en la Semana Santa Andorrana. Para finalizar la fabricación de un tambor, y si el cliente lo desea, se puede colocar la cuerda y los cueros con los colores que elija, dándole al tambor un toque personal y distinguido. En Tambores Andorra puedes conseguir el tambor que tienes en tu mente. Solo tienes que acercarte a Calle La Unión y dejarte aconsejar por Aitor Pes para que tus deseos se hagan realidad. También se reparan bombos de todos los estilos y tamaños. Aitor Pes para que tus deseos se hagan realidad. Aitor Pes para que tus deseos se hagan realidad. Aitor Pes para que tus deseos se hagan realidad. Aitor Pes para que tus deseos se hagan realidad. Aitor Pes para que tus deseos se hagan realidad. Aitor Pes para que tus deseos se hagan realidad. Aitor Pes para que tus deseos se hagan realidad. Aitor Pes para que tus deseos se hagan realidad. Aitor Pes para que tus deseos se hagan realidad. Gracias.